Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad, sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de hoy lunes 8 de marzo, son las 4 y 59 de la tarde, bueno ya las 5 en punto, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Bogotá e iniciamos con esta muy buena canción de la gran banda Led Zeppelin. ¡Suscríbete al canal! 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 En las épocas de POS LA VERDAD apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transiciones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en arroba POS LA VERDAD, contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos POS LA VERDAD. POS LA VERDAD POS LA VERDAD, CONTRACÍN, REMAISTA DE LOS NOVENTAS, MÁS BIEN. DE LET ZEPELIN, UNA GRAN BANDA, CON UNA MUY BUENA CANCIÓN ESPECIAL PARA EL DÍA DE HOY. Y LE DAMOS LA BIENVENIDA A NUESTRA ASESORA EN TEMAS ECONÓMICOS, A QUIEN SIEMPRE NOS ACOMPAÑA Y NOS AYUDA A ENTENDER TODA LA PARTE ECONÓMICA, IMPORTANTE, BURSATIL, FINANCIERA Y LA SITUACIÓN QUE IMPACTA FUERTE AQUÍ EN EL PAÍS, FRENTE A LOS MALOS MANEJOS QUE HA TENIDO INCLUSO ESTE GOBIERNO. Estamos hablando de Diana Patricia Reuter Amaya, que nos está acompañando hoy. La pueden encontrar en Twitter, arroba 86diayana. Doña Diana Reuter, bienvenida a este episodio podcast de POS LA VERDAD. Hola, muy buenas tardes Andrés, Javier, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por esa bienvenida y ese saludo. Bueno, muchísimas gracias a doña Diana por estar aquí con nosotros en este podcast. Como siempre lo ha estado al otro lado, escuchándonos con los comentarios en el chat en Spreaker y en otras oportunidades también aquí en los micrófonos de este podcast. Y le damos la bienvenida, bueno, yo ya no sé si tan influencer, yo ya lo voy a poner en tele a juicio. Digámosle así nomás, a secas, a la arroba contra guarria ese de Javier. Bienvenido a este episodio podcast de POS LA VERDAD. Ya era hora que no me dijeron, incluye ser que más don Andrés y doña Diana, buenas tardes. Bienvenida, gracias, gracias. Pues sí, porque es increíble que sus cincuenta y pucho mil seguidores que tiene no le sirvan para que usted pueda abrir una sesión en Twitter Spaces. En cambio yo que tengo tan poquitos seguidores, ya lo puedo hacer. Cagado de la risa, lo puedo hacer más de Chery. Yo ya le expliqué por qué usted... Esto es un triunfo como de David cuando le ganó a Goliat. Yo ya le expliqué por qué usted tiene... Porque usted sí puede abrir el Twitter Spaces y yo todavía no. Porque usted tiene IOS. Usted no me puede decir cuántos seguidores tenés y vos cuántos seguidores tenés. No, ya no. Me limpio, me limpio con esos seguidores que usted tiene porque yo con tan poquitos seguidores y ya tengo Twitter Spaces. Y en cambio, usted no. Bueno. Entonces, ¿qué tal influencer es usted? Bueno, eso sí, don Javier sigue siendo el hincha triste de millonarios, el que levanta siempre arena. Ah, bueno. Eso sí. Con levantar arena es suficiente. O se podría decir el influencer tuitero sin Twitter Spaces. Que no le da para hacer Twitter Spaces. Todavía no. Toca que hasta cuadrenlo para los androides. Para los androides. Bueno, todo esto... Al menos, al menos, sí, ya uno puede en los Spaces habilitados, uno ya puede entrar como oyente y ya dependiendo del anfitrión uno puede estar como hablante, ¿no? Le toca venir a gustar arrastrándose. Andrés, déjeme conectarme. Sí, toca uno arrastrándose. Déjeme hablar. Déjeme hablar. Déjeme conectarme todo bien, todo bien. Si me estima, si me estima. No me la niegue, no me la niegue. Hágame famoso. Entonces, entonces, ¿qué? Ese es otro nivel de maldad. Entonces, nada. Pero bueno, estuvo divertido la prueba porque se nos cayó, se nos intentó tocar como cinco veces. Sí. Pero está en versión beta. Del Spaces que se hizo esta mañana, ¿no? Bueno, mañana tarde. Bueno, es que hay que contarlo. Lo que pasa es que hace unas pocas semanas Twitter, entró en competencia del nuevo formato de redes sociales que hay, que ahora es instaurar chats de voz, en donde se abre una sala y se pueden conectar cierto número de personas, como lo que estaba haciendo en su momento, bueno, lo que sigue haciendo en su momento Clubhouse. Entonces, Twitter sacó su equivalente, su respuesta, a lo cual hemos podido hacer la gestión suficiente para habilitar la cuenta, pues la verdad, automáticamente también se habilitó la mía, la de Javier, no. Entonces, esta mañana, sobre las 11 de la mañana, hicimos una primera prueba, se conectaron varias personas, estuvimos charlando creo que por más de hora y media, así que esto realmente nos quedó gustando, quienes se conectaron, quienes nos acompañaron entre esos, doña Diana Reuter también, gustó mucho y la idea es seguir haciendo, creando este espacio, estas salas, para poder hablar con ustedes e interactuar y compartir. También vale decirlo, que hicimos lo propio la semana pasada, con el grupo en Telegram, de Post La Verdad, porque Telegram también trae, afortunadamente, esa función. Entonces, con Javier, estamos pensando, qué bueno hacer dos salas a la semana, una en Twitter, compartir con quienes nos siguen en esta red social, que es en donde se mueve principalmente el podcast, y también hacerlo con el grupo en Telegram, con la comunidad en Telegram que tenemos, que son muchos, son muy buenas personas, siempre nos están ahí acompañando, ya somos una muy buena comunidad de Post La Verdad, quienes quieran hacer parte nos pueden buscar, o hay también en los diferentes trinos de la cuenta Post La Verdad, encontrarán el enlace o el código QR para que lo escaneen. Y es que en el grupo en Telegram tenemos personas de un inmenso talento, son muy buenas personas, son muy buenos amigos, con quien hemos compartido muchas cosas, noticias, información, GIFs, chistes, juegos, porque Telegram tiene juegos, y también tenemos ahora los chats de voz, entonces, qué bueno estarnos moviendo también con este nuevo ámbito de los chats de voz, de crear estas salas, tanto en Twitter como en Telegram, además de los episodios diarios de Post La Verdad, entonces, para que vean que Post La Verdad está creciendo. Quiero leer unos comentarios, don Javier, si me lo permite, si fuera tan amable. Don Carlos Hernández se conecte, dice, Buenas tardes, saludos, pendiente de la marcha del día, que esperemos no terminen mal. Y don Carlos también dice, Es simpático ver políticos marchando en favor de la mujer y luego firmando leyes nocivas, como tal la reforma tributaria que afecta a miles de mujeres. Exactamente. Y don Camilo Perdomo también se conecte, dice, Hola a todos y buenas tardes, un saludo desde la capital del país, de los falsos positivos. Bueno, hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y algo que he leído mucho, no solo este año, sino en años anteriores, es que hoy no se celebra el día, hoy se conmemora. Y hay una gran diferencia entre celebrar y conmemorar, ¿cierto, don Javier? Así es, don Andrés. Una gran diferencia. Bueno, a doña Diana Reuter, entonces es un gusto para nosotros que nos está acompañando en este episodio de hoy, justo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, siendo las 5 y 12 de la tarde. Y déjenme contarles que tengo acá ya las cifras de contagio que nos compartió Don Luis Gamba en el grupo en Telegram sobre los casos del día de hoy del coronavirus. Son unas cifras, pues, no sé. Bueno, 2.205 casos. Y 95 fallecidos. ¡Ey! Me cuesta. Me cuesta. Sí. Para un total de 2.278.861 casos confirmados y 60.598 muertes de personas por el coronavirus en Colombia. Esto, como se pueden dar cuenta, quiere decir que Colombia está en una cifra altísima de muertos. No me extrañaría que por eso estén buscando, porque realmente no le creo a estas cifras, más que todo cuando estas últimas semanas la gente salió completamente a la calle y ya se está hablando de un nuevo pico, de un tercer pico fuerte que va a llegar en torno a la Semana Santa y en torno a que el tema de las vacunaciones ha estado súper, súper, súper lento. En casos diarios, Bogotá reportó 513 casos, Antioquia 492, Valle del Cauca 198, Santander 157. Estos son los casos de contagio que ha reportado el Ministerio de Salud. Frente a la vacunación, debo decir que tenemos las cifras de ayer, 7 de marzo, al corte de las 4 de la tarde, y según el Ministerio de Salud se han aplicado hasta ahora 296.240 dosis. En más de 15 días, ya vamos para 3 semanas, 4 semanas en esto, sí, más o menos. Bueno, o sea, nada. Se han demorado muchísimo. Eso sí siguen sacando pecho que están llegando vacunas, que están llegando, que están llegando, pero ¿de qué sirve que lleguen vacunas si efectivamente no las están aplicando? Bogotá está pidiendo más vacunas. Nada, o sea, estamos mal. Estamos mal en eso. Bueno, lastimosamente no tengo el porcentaje de vacunas aplicadas. Porque ese tampoco lo publican y eso es un gallo poderlo conseguir. Pero lo que teníamos de la semana pasada es que no llevábamos ni siquiera el... el 1%. Estábamos por debajo de ese 1%. Estábamos por el 0.3%, algo así de vacunas aplicadas. Pero bueno, está ese el problema. Y así, don Carlos Hernández dice, pues sí, es triste señalarlo. Ese es el juego, alargar la pandemia lo más que puedan para seguir abusando del pueblo. Encerrar, abrir, encerrar, abrir, etc. Más el relajo con las vacunas. Efectivamente, de hecho, Colombia es el país con el peor índice de vacunas. Así lo señaló The Economist en una portada muy buena en donde ve la disparada que se ha pegado a Chile porque Chile sí se ha puesto las pilas para vacunar. Le siguen países grandes como Argentina, como Brasil, el mismo México y demás. Y Colombia está de último. Venezuela la está ganando a Colombia en el tema de la vacunación. Y eso lo muestra The Economist. Y no, The Economist no es un diario uribista, no es un diario castrochavista, ni es un diario que incite el odio contra el gobierno, ni esas cosas, no. Doña Diana, no sé qué impresiones nos quiera. Acá parecen que se quedan esperando. Acá parece que están esperando es tener la justificación perfecta para darle el negocio de las vacunas a los privados. Eso es lo que yo más veo ahí. A propósito de este, ya mucha presión en medios hoy para que privados vacunen hasta bolitros como Dani San Pedro Espina y jodiendo, ¿no? Que hay, que ya, vacuna, que privados vacunen, que los privados traigan la vacuna. Que mejor dicho, es que el ritmo, el ritmo que vamos está muy mal. Que ya, que los privados vengan y vacunen como si por arte de magia, ya privados, cuando lleguen ellos vacunen, entonces ya, pum, todo el mundo vacunado. Sí, obviamente eso es un sufismo de distracción y como lo hemos hablado aquí antes, es algo que el mismo gobierno, para mí que adrede, lo está promoviendo. ¿Para qué? Para quitarse un poquito la presión de encima de que tiene que vacunar a todas las personas. Entonces, ese anuncio que sacaron el año pasado, diciendo con júbilo y con agradecimientos y todas las cosas, que, no, que es que el gobierno sacó el decreto para garantizar la gratuidad de la vacuna. Sí, efectivamente, el decreto está y se estipula que todos vamos a tener acceso gratuito a la vacuna. La pregunta es, ¿para cuándo? Y como lo están demorando y lo están demorando y lo están demorando y lo están demorando, pues sencillamente la gente entra en desespero y va a decir, no, pues entonces que vengan los privados y vacunen. Lo contábamos la semana pasada. En la Cámara de Comercio anglo-colombiana, sí, anglo-colombiana, hicieron la propuesta y el ministro de Salud les dijo, mire, si ustedes quieren vacunar, háganos la propuesta, nosotros determinamos y miramos si es viable o no es viable. O sea, el gobierno sencillamente está esperando que otros jueguen, a que otros hagan las cosas y prácticamente está sentado de brazos cruzados. Ya, esperando, no hay afán. Realmente yo no veo el afán del gobierno nacional para hacer la vacunación masiva. Las fechas y las metas que tenían estipulados no se han cumplido para nada, estamos retrasados y sencillamente nos va a volver a pegar duro la pandemia y lo que dice aquí Carlos. Eso de estar encierro, abrir, encierro, abrir, pues sencillamente va a ser algo absurdo. Preocupan muchas cosas. Sí, sí. Doña Diana. Perdón. No, no, siga. No, es que igual estamos en manos de un gobierno que siempre ha votado como la pelota a la población. O sea, pasa alguna catástrofe, dependemos de la solidaridad de los colombianos para que ayudemos a San Andrés que no han reconstruido en los cien días que prometieron, hay mucha gente pasando necesidades, dependemos de la solidaridad de los colombianos para que hagan sus donaciones y poderles llevar un mercado o un dinero a esas personas. Entonces, el gobierno siempre ha jugado a eso, a que como ellos simplemente no pueden, son unos ineptos en su totalidad que solo sirven para robar, como que meten ese chip de que si tú eres solidario, tú eres buen colombiano o si tú quieres salir adelante entonces consiguete la plata y págale a un privado para que te vacune porque nosotros no podemos, pero tú como eres el colombiano berraco tú lo vas a poder hacer. Entonces, pues sí, en Colombia hay mucha gente berraca pero este gobierno se aprovecha de esa situación para no hacer nada. Así lo veo. Y mire que eso mismo lo están haciendo con el tema de la reforma tributaria. Carrasquilla está vendiendo que la reforma tributaria es para acabar con la pobreza en el país y que dependerá la generosidad de nosotros y de nuestra capacidad de pago aportar a esa nueva reforma tributaria para así acabar con la pobreza del país. Así es. Don Javier, algo que se quiera decir. Ah, no, siga, siga, doña Diana. Bueno, dale Javi. Sí, sí, tienes que ver. No, nada más que agregar, ya, nada más que agregar. Nada más. Bueno. Javi, hoy estás silencioso. Sí, oye, ¿qué pasa Javi? ¿Estás bien? ¿Te dio un golpe duro? Es que hablé. ¿En el ego? Hablé mucho, hablé mucho en el Twitter Space. Estás en un espacio seguro, puedes contarnos. Sí. Espacio seguro. Desahógate, a ver. No, nada. Ya. Charlas con Pablo. ¿Estás dolido? Sí, porque yo tengo acceso a Twitter Space y tú, ¿no? Sí, sí, muy dolido. Ah, sobre todo. Bueno, quiero leer acá un comentario. Don Carlos Hernández dice, mi resumen de lo observado hoy. Marchas en Argentina con participación de muchos sectores y en violencia. México, marchas en paz, aun cuando sí se presentaron enfrentamientos. Chile, marcha tranquila, salvo algunos momentos tensos con la policía. En Bogotá, hasta ahora todo transcurre bien, pero falta ver la llegada a la plaza. Por último, que vi como que están por el momento las marchas reunidas en Bogotá en el National Park, o sea, en el Parque Nacional, ahí cerca de la calle 39, conceptiva. Don Javier había visto imágenes de las marchas en México, ¿no? Disturbios, o sea, ahí en el muro que mandó a poner el gobierno mexicano, sí señor. Sí hubo, bonche. Sí hubo, bonche. En México, sí hubo, bonche. Bueno, aquí en Bogotá debo decir que por la calle 45 en donde estoy no he visto pasar marchas ni nada, ha estado todo tranquilo. Eso sí, hay mucho tráfico, hay mucha gente afuera, buses llenos, motos, bicicletas, taxis, de todo. Entonces, realmente la gente está otra vez en la calle, pues el tema de las vacunas es mal, y obviamente el tema de la reforma tributaria también, que nos va a tener pues peor, porque eso que le clave en el 19% a todo, a todo lo que compramos, así usted se vaya a comprar unos chicles, le van a meter reforma tributaria a eso, o sea, le van a meter 19% de IVA. No, 20 de 50. Sí, o sea, cómprese una cubeta de huevos, súmele el 19% de IVA. Va a comprar carne, súmele el 19% de IVA. Según el viceministro, según el viceministro londonio, que no va a ir toda la canasta, ¿no? Pues, según ellos, pero, pero ya que eso sucede, pues, pues, hay que esperar, pero según ellos, obviamente ellos como que que meten la noticia muy suavemente y con lo que hablábamos antes, hablan de terminar con el 1% de pobreza extrema que hay en Colombia con esa reforma tributaria, ¿no? Entonces, están vendiendo esa idea y aparte que ellos siempre dicen, ¿no? Igual ese IVA se le va a devolver a los más pobres, a los más necesitados, se les va a hacer la devolución del IVA, pero ellos no se están dando cuenta que la clase media es a la que están empobreciendo totalmente. Es que ese trámite de la devolución del IVA es un reproceso absurdo, o sea, le están cobrando a usted para después devolverle, o sea, eso es absurdo, eso es absurdo, eso no tiene lógica, no se debería hacer. además una cosa, si ellos ahorita están anunciando algo suavecito, porque la costumbre de ellos es aprobar a punta a pupitrazo a la madrugada, cuando todo el mundo está durmiendo, para que al otro día amanezcamos con una reforma fuerte, aprobada. Quiero leer otros comentarios, don Iván Daccio dice, muy buena tarde, mesa de opinión, muchísimas gracias a don Iván Daccio que estuvo con don Javier el viernes pasado y con el brico, con muy buen programa, ha gustado mucho, se ha movido mucho en redes y hay que seguirlo haciendo que fue sobre el documental de Pele. Y don Carlos... ¿Documental de Pele? Oh, Pele, oh, rey. Y don Carlos Hernández dice, la marcha ya va llegando a la 19 aproximadamente, bueno, estaremos pendientes que todo transcurra con normalidad. Y aquí seguimos. Bueno, quiero que hablemos, aparte de la reforma tributaria y todo, y antes de entrar al tema de la fiscalía de Uribe, está el tema de las fumigaciones con glifosato. El gobierno insiste que lo va a hacer. Era promesa de campaña de Duque que él apenas iba a llegar y iba a renovar las fumigaciones. El doctor Londoño y el uribismo en puro han estado pullando todos estos meses, estos años de gobierno de Duque para que se inicien las fumigaciones con glifosato y que al carajo las cortes, que al carajo las poblaciones, que al carajo el ecosistema, que eso solo fumigue porque hay que matar esa hoja de coca, que es que todo aquel que tenga un cultivo de coca es narcoterrorista, que es narcoguerrillero, que hay que acabarlos, que todos esos líderes sociales que están matando es por culpa del narcotráfico, que esos son líos de faldas, líos de bandas de narcotraficantes y así, ¿no? Resulta que el gobierno ya dijo que iba a reanudarlas y la ONU ha manifestado su preocupación al respecto. Tanto es así que ya una serie de relatores de la ONU mandaron un documento al gobierno Iván Duque diciéndole y teniendo como base la sentencia de tutela de la Corte Constitucional en donde prohibía el uso del glifosato y lo condicionaba a unas causas muy específicas las cuales no se pueden cumplir porque sencillamente el glifosato afecta y como se ha comprobado, aparte, con la vida de las personas, con el ecosistema porque sí, obviamente eso matará los cultivos ilícitos pero también acabará con todo lo que hay alrededor desde fauna, animales, plantas, personas, lo que sea, además del impacto ecológico y ambiental que eso genera. Pues la ONU ha mandado un comunicado y pues el doctor Londoño en la mesa de opinión del día de hoy de la hora de la verdad en la sección de Al oído hablaron al respecto y quiero pues ponerles aquí el audio para que ustedes lo escuchen. Pero ahí aparece, aparecen unos relatores de la ONU en contra de la fumigación con glifosato. Demar, usted averiguó qué legitimidad tiene eso como una manifestación de la ONU? No, no, no es una manifestación de la ONU. Unos mamertos de la ONU que por su cuenta y riesgo dicen lo que les da la gana y entonces son enemigos de la fumigación con glifosato, pues porque tienen que apoyar a sus mamertos amigos de acá que son los narcotraficantes de las FARC, los tienen que apoyar y tienen que impedir la fumigación aérea a la que le tienen todos terror. ¿Por qué será que le tienen terror? ¿Por qué es eficaz? ¿O no? Si no, ¿por qué le tienen tanto miedo? Vean ustedes doctor Fernando la carta que enviaron estos siete relatores de la ONU uno de sustancias tóxicas otro de afrodescendientes de medio ambiente de derecho a la alimentación de derecho a la salud de situación de personas defensores de derechos humanos y de derechos de pueblos indígenas fue enviada esa carta el 17 de diciembre del 2020 al presidente de la república Iván Duque se dice de acuerdo al reporte que ha hecho de justicia la ONG o ORG que publica esta noticia que el presidente ya dio respuesta a la misiva no conocemos en qué términos se dio esa respuesta pero lo que sí preocupa es que en la misiva en esta carta los relatores de la ONU hagan hincapié solamente en la sentencia T236 sobre el tema de la fumigación con glifosato en Colombia pero no digan una sola palabra una sola palabra de los 16 muertos que se produjeron que ocurrieron de los hechos más duros que hay en el país que son la muerte de policías soldados y erradicadores manuales que cayeron víctimas de minas antipersonal de francotiradores precisamente erradicando coca con las manos con palas con machete de mano bueno pero pero Demar no dicen una sola palabra de las cosas que el gobierno se ha pasado haciendo para cumplir la sentencia de la corte constitucional no le dan media llevamos meses del gobierno dedicado a eso y no hay fumigación y hay cocaína y siguen los muertos y siguen las masacres y siguen los atentados contra los jefes o los o las personas que tienen influencia en sus regiones y siguen las minas antipersona y sigue la tragedia de Colombia ¿no? eso no dicen estos mamertos de la ONU que resolvieron pues venir a ponerse de acuerdo con los mamertos de acá con los farianos y con Juan Manuel Santos para tratar de contener la fumigación con glifosato que está ¿dónde ocurre la violencia doctor Fernando? ¿en qué lugares ocurre la violencia? les voy a leer estos departamentos donde hay narcotráfico por eso mire 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 voy para allá mire Santander ¿cuántas hectáreas de coca tiene según ONU? según ONU 33.598 hectáreas Nariño tiene 41.903 hectáreas cauca tiene 17.117 putumayo 26.408 hectáreas caquetá 11.762 antioquia 13.403 ¿hacen o no hacen presencia los grupos terroristas ELN, FARC y bandas criminales en esos departamentos que acabo de leer? pero claro que sí pero claro que sí violencia y narcotráfico coinciden violencia y corrupción y narcotráfico coinciden pobreza y narcotráfico coinciden todo coincide el narcotráfico es la tragedia de Colombia esa es la verdad y la ONU viene a apoyar a los narcotraficantes esos son los relatores de la ONU unos mamertos narcotraficantes apoyando a los narcotraficantes colombianos ¿qué otra interpretación le puede dar usted a semejante cosa? ninguno la ONU debiera pronunciarse y decir si estos señores están legitimados para expresarse de esa forma y ojo para invadir algo que nosotros conocemos doctor Fernando como la soberanía nacional o no es esto una invasión a la soberanía pero desde luego que la es y la cancillería no responde sino que el que tiene que responder es el presidente de la república eso cuando se había dado eso cuando se había dado la cancillería es la que maneja las relaciones internacionales no tenemos cancillería lo dice el propio presidente que se hace cargo de contestar las cartas que mandan y que tiene que contestar la cancillería que para eso es ustedes lo escucharon la ONU es mamerta la ONU es aliada del narcotráfico las cartas de la ONU de los relatores de diferentes ONGs de personas encargadas de vigilar el tema de derechos humanos se están inmiscuyendo en temas propios de la soberanía nacional violando la soberanía del país para que vean cómo es el discurso esta es la respuesta esta la imagen que está dando Colombia a nivel internacional le están diciendo mire usted está manejando mal el tema del narcotráfico usted no puede pretender fumigar a riesgo de perjudicar a las personas que ahí viven al ecosistema a la flora y la fauna generando un gran impacto ambiental desconociendo fallos de la corte constitucional la misma corte que ustedes tienen allá en ese país y la respuesta es decir que la ONU es narcotraficante es aliada de las FARC es mamerta que los mamertos de la ONU apoyan a los mamertos de Colombia esa es la forma de reducir el discurso lo cual pues para mí es lamentable porque así no debe ser la forma como Colombia maneje las relaciones internacionales es más Colombia no tiene que manejar las relaciones internacionales conforme a una ideología política que es lo que diga Uribe sino conforme al derecho internacional al derecho humanitario Colombia tiene que ser respetuoso de los fallos y de los tratados firmados y se va a pasar por encima de lo que dicen los relatores y demás yo no entiende porque en su momento siendo Santos presidente cogieron y vandalizaron una camioneta de la ONU acá en vísperas de la votación del plebiscito Don Javier no sé si nos quiere decir algo sobre esta intervención del doctor Londoño hablando sobre la ONU y sobre el tema de las fumigaciones que son que son unas que son unos argumentos realmente muy estúpidos y desinformadores por supuesto como al no tener argumentos de de como de desvirtuar precisamente que hay que cuál es el miedo de que usen glifosato su mejor acusación es decir que hay que que la ONU es castrochavista y por eso no quieren que usen el glifosato cuando precisamente se ha demostrado que el glifosato es muy dañino y que ya se han hecho acá anteriormente fumigaciones con glifosato y pues no ha servido para nada no ha servido para nada si de verdad el glifosato hubiera sido exitoso pues al día de hoy se seguirían fumigando y no habría problema y se habrían disminuido los cultivos de coca y y no habría afectación a otras personas o a otros cultivos y ya se ha demostrado hasta la sensibilidad que el glifosato es cancerígeno que el glifosato es dañino hay algunas compañías o algunas granjas grandes o lugares donde se usaban el glifosato ya para sus cuestiones agrícolas y ya decidieron quitarlo hace poco fue noticia que México prohibió el glifosato en en todo entonces y también es seguir en este absurdo de la guerra contra las drogas el absurdo este más de 40 años de seguir combatiendo esta manera el tema del narcotráfico que no ha servido absolutamente para nada o sea si hubiera sido exitoso el tema del glifosato pues la corte constitucional no hubiera dictado ahí sentencia frente a a prohibir el glifosato como lo que ahorita tenemos en la actualidad el glifosato está prohibido para para este tema de combatir los cultivos ilícitos gracias a la corte constitucional simplemente es insistir en una fórmula vieja caduca de guerra contra las drogas que no ha servido para nada y esto simplemente es para reforzar el discurso uribista y decir bueno estamos haciendo algo contra el narcotráfico cuando en realidad son unos hipócritas y son unos doble moralistas porque dentro del uribismo hay gente que se ha beneficiado del narcotráfico San Clemente el ñeñe con los votos comprados a Iván Duque el hermano de Martuchis el hermano el hermano de Martuchis de la vicepresidente y entre otras personas más que de verdad son unos hipócritas son unos hipócritas con el tema este de de que del combate al narcotráfico entonces nada es una postura hipócrita y no no es miedo es estupidez o sea de insistir en algo que es dañino para el medio ambiente dañino para las personas es que igual Fernando Londoño no se va a enfermar por culpa del glifosato nadie en las ciudades en el campo sí y tanto que dicen que la reactivación del campo que las tierras y demás para qué para envenenarlas con glifosato porque a la hora la verdad se ha demostrado que las aspersiones aéreas no han servido absolutamente para nada para nada para nada por eso lo digo si hubiera sido exitoso pues al día de hoy hubieran seguido fumigando con glifosato y ya se ha demostrado hasta la sociedad que Colombia digo que el glifosato perdón es súper dañino para la salud y pues muy mal que acá sigan insistiendo como que hay algo también algo muy raro para a lo maldita sea sí o sí otra vez aprobar el glifosato ¿qué negocio tendrán con Monsanto señor? ¿sabe yo qué pienso? que ellos están diciendo que es por culpa de las cortes que las cortes son farianas son comunistas son castrochavistas las puso Santos que la ONU es mamerta o sea ellos andan graduando todo el mundo de enemigos ¿cierto? muy seguramente Duque no podrá hacer el tema del glifosato bueno de que lo quiera hacer es otra cosa pero de que pueda legalmente y acatando los fallos de la corte no lo puede hacer entonces pareciera como si todo este tipo de ataques y de cuestiones y de minimizar el problema como si la panacea de nuestros males fuera fumigar con glifosato como si la panacea a nivel económico es fracking ¿no? porque también están con eso buscar votos ellos les están hablando a un electorado a la gente que va a decir ay si eso bombardean esos campamentos fumiguen esa vaina hagan fracking al carajo si se contamina al carajo si se destruyen bosques al carajo si se secan arroyos pero salgamos de esa situación económica que nos tiene bien jodidos eso es lo que están buscando los uribistas doña Diana no sé qué nos quiere decir sobre las sabias palabras del doctor Londoño refiriéndose muy gentilmente frente a los relatores de la 1 que si seguimos en este cuento nos vamos a quedar sin abejas en Colombia literalmente hablando y pues curioso ¿no? que ellos hablen de que de que el narcotráfico que le hace tanto daño a Colombia cuando 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 no es un secreto que ellos se demoraron tanto tiempo en cerrar el aeropuerto pues por sus negocios por decirlo de alguna forma entonces pues nada igual me se me viene a la mente una noticia que donde hablaban que que los campesinos no recuerda exactamente de que zona del país estaban pues no dejaban pasar al ejército que estaba pues erradicando manualmente por los cultivos de coca entonces estaban diciendo que estos campesinos en el Cauca que estaban siendo enviados por el ELN y las disidencias de las FARC entonces es como ellos están armando la noticia y dicen si es que no pueden hacerlo manualmente porque si no estoy mal acá el señor Londoño dice Clara o el panelista que lo acompaña siempre dicen es que ya han matado personas que se han dedicado a erradicar el cultivo de coca manualmente ya van 16 muertos pero entonces ellos como van vendiendo esa noticia no dicen si como los están matando como los campesinos no están dejando porque los del ELN o estos grupos de narcotráfico los están enviando entonces toca sí o sí con glifosato hacer la erradicación de esos cultivos pero como volvemos y decimos y decían ustedes anteriormente gran parte del gobierno se ha beneficiado del narcotráfico muchos están ahí y siempre me ha llamado la atención que en estas conversaciones que tiene el señor Londoño con sus con sus pupilos nunca hablan del paramilitarismo ni estos grupos que están amarrados a ellos ¿no? entonces van armando ese rompecabezas muy a su conveniencia venden muchas mentiras y las esconden en muy pocas verdades como siempre le ha hecho este señor bueno tengo aquí unos comentarios don Dasket dice hola que tal la unión soviética no desapareció solo se transformó en lo que hoy conocemos como la ONU atentamente el doctor Londoño muy buen comentario don Dasket don Carlos Hernández dice lo del glifosato es otro negocio el manejo es muy similar al tema de lo que hacen con los gases lacrimógenos o con las vacunas ¿quién se está beneficiando por permitir su uso en Colombia? habría que mirar bien ese tema porque esto que dice don Carlos tiene toda la lógica posible y Angie Triviño se conecta y dice muy buenas tardes te amo precios te amo un montón también don Carlos Hernández dice leí en Twitter que a los campesinos se les pasa que si dejan fumigar los amenazan si no fumigan también y así el tema creo que va en función del debate sobre la legalización y es que por ahí tiene que ir la cuestión el problema es que mientras Estados Unidos no lo permita Colombia con estos gobiernos que ha tenido no lo va a hacer don Iván Dacho nos pone aquí una cuestión importante hay que tener en cuenta esto dice otra vez vetaron un camarógrafo en la marcha de hoy por ser hombre y nos comparte un trino de Diana Giraldo López en su cuenta arroba Diana Giraldol con L al final lo sacó hace minutos hace 20 minutos exactamente a las 5.21 del día de hoy pone un video y dice defiendo y reivindico el derecho a protestar pero no acepto la violencia contra mi camarógrafo Marcos Solorzano quien me acompañaba en el cubrimiento de la marcha del 8M cuando lo agreden a él me agreden a mí como mujer y trabajadora realmente esto es ridículo eso es discriminación y lo que yo siempre he dicho yo siempre he criticado en esta fecha o en estas situaciones o sea por supuesto que 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 son reivindicaciones nobles y que todo el mundo debe apoyar sin distinción alguna pero esto lo que hacen estas señoritas si es antidemocrático esto es antidemocrático esto es discriminatorio esto es autoritario y y o sea y critican y hacen lo que critican o sea tanto que dicen más espacios para las mujeres más libertades para las mujeres pero también están haciendo también están recurriendo a lo que critican o sea mala cosa ahí mala cosa ahí y pues que que el fanatismo o que esta situación no la sesgue ahí se me pongan bravos algunos acá acá se me pongan bravos o bravas algunos porque de verdad estas situaciones no se pueden repetir el señor está ahí haciendo su trabajo normal ay no es que no tienen camarógrafas y si no tienen entonces que no graban y si no graban ay es que los medios no vienen no no vienen aquí a preguntarnos porque estamos protestando porque estamos acá de verdad es algo ridículo todo esto y pues esto también provoca que mucha gente en especial los sectores más intolerantes de extrema derecha y demás digan mire cómo son ellas y ganen simpatías estas posturas de extrema derecha mire cómo son ellas supuestamente dicen que son más democráticas más incluyentes más respetuosas más esto y mire cómo los tratan muy mal ahí muy mal ahí y eso ya tiene que ser los movimientos feministas tienen que hacer autocrítica al respecto claro porque están cayendo y nos salen con argumentos ad onimen diciendo ay es que es hombre entonces como es hombre entonces qué hace ahí porque esos son argumentos vacíos ad onimem o sea de ay no es que quién lo manda estar ahí o porque no hay mujeres camarógrafas y por eso digo y si no hay mujeres camarógrafas entonces qué no 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 grabamos y si no graban ah es que los grandes medios no vienen no visibilizan esto no muy mal hecho muy mal hecho de verdad esto es vergonzoso y lo único que hacen es más que apoyar espantar si esta situación pues lamentable porque aquí don carlos hernández nos comparte este comentario dice observando las marchas en otros países muchos hombres salieron con las mujeres incluso de prensa acá en bogotá algunas mujeres no quieren hombres en las marchas más si son prensa no apoyo la censura ni pasar por encima los derechos de otras personas es que esto es discriminar así de sencillo esto es discriminar uno no tiene por qué rechazar la presencia de una persona por su raza por su sexo por su origen por lo que sea doña Diana no sé qué quiera decir al respecto el señor estuviera diciéndole cosas o ofendiéndolas ahí sí pues hagan el reclamo pero solamente está haciendo su trabajo solamente grabando tomando registro de la marcha y hay un man que hace un man ahí o sea es que de verdad hay ciertas cosas que son insostenibles y tienen unos vacíos argumentativos por eso por eso les digo o sea hagan autocrítica yo no soy nadie pues yo de manera respetuosa desde acá digo pues miren pasa esto miren ustedes porque ustedes son las del movimiento no más para que después no me acusen que es que hay que mansplaining y no sé qué más pendejadas que pues lastimosamente uno se pone a pensar y cuando uno critica esto no pasan de la falacia ad hominem ¿no? Doña Diana y lamentablemente ahí se ve es que que primero pues le vulneran al señor su derecho al trabajo él está haciendo su trabajo de alguna forma entonces ellas no tienen o bueno no 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 tienen por qué decir que él haga o no haga su trabajo simplemente pues porque les incomoda entre comillas con ese tipo de cosas como que se pierde totalmente o se desenfoca totalmente el objetivo de una marcha o de lo que se está buscando como tal si uno como mujer pide igualdad obviamente tiene que reconocerse a sí mismo como ser humano y también reconocer a los hombres como seres humanos como personas que que piensan que sienten como su palabra lo dice humanos todos somos iguales entonces tenemos los mismos derechos así como como uno también es como decir que ante los derechos de los niños uno como es un viejo no puede salir a protestar apoyando a que los a que los niños no los violen no los maten no los abusen entonces definitivamente pues ese tipo de cosas desenfocan el verdadero objetivo de una marcha tan importante como esta no no estoy de acuerdo nunca he estado de acuerdo de hecho la vez pasada que sucedió lo de lo de la protesta de un grupo de mujeres feministas al frente de medicina legal donde sacaron también al camarógrafo de noticias uno no estuve de acuerdo tuve un intercambio de trinos con alguien pero pues de una forma pues obviamente muy respetuosa donde era muy claro pues que siempre hay que tener claro que las personas tienen derecho a primero el trabajo y y y por qué no decirlo a nosotros no nos tienen por qué dar permiso no de luchar por algo ¿no? es como decir venga yo quiero luchar por los animales para que no sean maltratados entonces tengo que ir a una sociedad para que me dé permiso para que yo luche o vaya o proteste entonces en eso se está convirtiendo que determinado grupo de personas deciden o dan el permiso a otras de decir venga si usted sí puede protestar o usted no puede protestar bueno volviendo al tema del glifosato donde es que dice para nadie es un secreto que el uribismo se ha beneficiado al narcotráfico tanto como económicamente y electoralmente y María Andrea que se conecta dice lo siguiente la dispersión con glifosato no es más que una guerra ambiental utilizada por las multinacionales para el desplazamiento de las comunidades fuerte fuerte esto que nos dice María Andrea tiene toda la razón y es que eso lo está apuntando el uribismo recuerden y recuerden que en esas zonas en donde quieren retomar a la brava el tema del glifosato es en donde el uribismo no ganó elecciones en el 2018 entonces aquí les quieren dar duro con esto bueno quiero que hagamos un corte musical son las 5 y 50 llevamos ya 50 minutos sí 50 minutos con 44 segundos de programa hagamos un corte musical y vamos a la sección que más le gusta a todos que es de que nos reímos en pos la verdad aprovechando aquí la presencia de doña Diana Reuter entonces ya volvemos y nos vamos con esta muy buena canción de Duran 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 ¡Gracias! 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 Duran 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En esta época de emergencia En el podcast de POS LA VERDAD apoyamos este principio Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde Síguenos en Twitter en arroba POS LA VERDAD Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas Porque todos somos POS LA VERDAD Estaba sonando My Own Way de Duran Duran Y antes de entrar en la sección que más les gusta a todos que se llama De que nos reímos en POS LA VERDAD Quiero contarles una noticia que nos comparte aquí muy amablemente Cofer en el grupo en Telegram que el tiempo tituló hace un momento en la cuenta del tiempo Dice lo siguiente ANIF propone impuesto de renta a quienes ganen más de 1.5 millones de pesos O sea ganarse 1.500.000 Mejor dicho quien gane 1.500.000 es alguien acaudalado según la ANIF No sé qué nos quiere decir doña Diana Reuter rápidamente sobre esto Que no llegamos ni a dos salarios mínimos comenzando por ahí Ahí se escucha mi perro ladrón Qué pena No, no, no pasa nada Esto es ambiente Esto es un sonido ambiente Estamos transmitiendo en vivo porque son las 5 y 56 Ahorita estábamos hablando precisamente de eso detrás de bambalinas que que también por eso es el afán de del estado de que todo el mundo esté bancarizado de esa forma van a tener como más claro quiénes están recibiendo y cuántos están recibiendo o cuántos ingresos están recibiendo las personas y de esa forma pues que no se les vuelen con los impuestos los pequeños impuestos que ellos cobran pero entonces un millón y medio ¿Quién gana un millón y medio? En Colombia No, pues es que imagina o sea Y seamos claros en algo muchas personas comienzan ganando digamos salen de su universidad ya con un pregrado y si y para ellos ganar un millón y medio donde la mayoría tienen que pagar la deuda de su carrera y pagar y ganar un millón de medios un millón y medio para muchos es una lotería entonces yo no sé qué están jugando también ellos y de todas formas que se gane un millón y medio un millón seiscientos realmente un millón y medio no alcanza para para vivir con con muchos privilegios como ellos creen No, es que es absurdo o sea millón y medio ahorita o sea ni siquiera es el doble del salario mínimo comenzando por ahí o sea esto es absurdo Pero trabaje juicioso mi hermano Sí, trabaje juicioso porque así están con eso ¿no? Trabaje juiciosa Ah, no Trabaje juiciosa amiga periodista Trabaje juicioso mi hermano Uy, ya volvió don Javier Venga, aquí donde es que dice pensé que era Hungry like the wolf Uy, esa canción es buena se la podemos poner después en otro programa pero nos estaba sonando my own way de Durán Durán y bueno ya que llegó don Javier entremos en la sección que más le gusta a todos ustedes y que sea don Javier quien la presente riéndose hágalo don Javier con confianza No, pero hagáme reír ¿por qué no? Tengo que hacerme reír Santa Fe Barcelona Bartomeu 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 Ahora sí ¿De qué no reímos en pos la verdad? Ya lo dije ¿De qué no reímos en pos la verdad? Y mientras va sonando y mientras va sonando aquí la canción de que nos reímos de fondo donde es que dice están jugando empobrecer más a la población sí, es que ese es el objetivo de eso no hay que tener duda y acabó de pasar el helicóptero de la policía a don Javier sentido norte-sur ya va casi paralelo a la torre Colpatria calle 26 entonces muy seguramente estará vigilando el tema de las marchas y de las protestas esperemos que esto no se salga de control y que todo esté bien Don Javier Doña Diana Reuter ya que se está estrenando aquí en esta sección con nosotros que es la que le gusta a todo el mundo de que no reímos de pos la verdad quiero contarles una historia un romance una expropiación no de tierras de otras cosas y es que hasta incluso salió en Pulso y en otros medios de comunicación fotos muy muy sonrientes muy abrazados del doctor el colega y amigo Polo Polo del colega y amigo de Don Javier Polo Polo con María Fernanda Cabal una de las senadoras que es la voz y representación de las mujeres en Colombia en el Congreso de la República eso es muy cruel eso es muy triste venga pero se pusieron de acuerdo varios para ir a a a Cartagena a Cartagena no es que cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta bueno pero cuéntese Don Javier pero hay que ser ah no hay caballo y caballo y caballo viejo caballo y caballo viejo caballo viejo con ganas de ir a templar arruga templar arruga que imaginaré esos guacalab ah Miguel Polo Polo es un fantoche pero es colega y amigo suyo que colega y amigo es un fantoche él no está de administración pública ah no como varios yo creo que se robó el título bueno si yo tengo de colegas de la espirilla pues usted también puede tener de colega Polo Polo pues en realidad todos tenemos colegas vergonzantes pues dígase la bañayana Reuter que el colega es Albertico Don Betico los economistas de los Andes ay pues cuando les parte el agua no les van a dar un vasito carrasquilla venga aquí aquí en este programa ¿quién está peor de colegas? o sea yo tengo a Granados a Cancino ustedes dos ustedes dos se ganan Jaime Lombana de la Espriella pero será para reírse no puedas llorar no seas así Javier tampoco no pero Javier tiene colegas Polo Polo administradores públicos vergonzantes lamentablemente uno si uno que fue alcalde de la localidad de Bosa o algo así si y fue compañero mío de la universidad o sea lo encanaron no lo encanaron le tocó renunciar y de ahí quedó emproblemado por unas vainas raras que hizo en Bosa en la alcaldía de Peñalosa ¿no? si claro ahí fue alcanzó a ser alcalde de la local ahí por un tiempo en Bosa y le tocó renunciar salió noticias uno y todo el escándalo la vergüenza yo estudié con uno que era del partido Mira creo y el tipo era muy muy poco ágil y el tipo le pagaba al profesor de micro prácticamente le pagó la materia para que microeconomía me acuerdo el tipo le pagó así le dijo venga profesor que tenemos que hablar una cosita y el tipo le iba re mal y no pasó re bien y a cada rato eso hacía asados y fiestas ahí para ganar ¿y tú ibas a los asados? no mira que yo nunca fui porque yo estaba trabajando así tenía que ir a la oficina los sábados entonces yo yo me perdía de del chismo reo ahí pero ¿tú sí querías ir? no pues no no me llamaba la atención eso yo me daba como desconfianza entonces como que ay no de esos viejos que se emborrachan y son una jartera entonces como que ay no quien estuvo quien estuvo de asado quien estuvo de asado comiendo de unas carnitas y unos huesitos fue una muchacha por allá en Cartagena contratista del estado eso es lo que me va a amar risa estos fantoches de rajan del estado despotrican del estado y les paga el estado y los contrata el estado ¿no? sabrosa la vida chin 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 cuchichin oye pero eso lo del asado si era berrión berrión de eso claro y no si había muchos que si todos felices Álvaro se llamaba ese señor claro que yo te estoy hablando de hace bastantes años pero si Álvaro se llamaba señorera de pasto bueno aquí quiero decirles que son las seis de la tarde son las seis de la tarde ya con cinco minutos y un Álvaro arroba interceptor siete dieciocho dice amigos pues la verdad buenas tardes hasta ahora me puedo conectar no me preocupen Álvaro ya después nos podrá escuchar en diferido la otra parte del programa y dice saludos a todos para reír hoy revista semana Vicky Mandarina Dávila Tomás Uribe hizo encuentro de juventudes y la tía Martuchis ¿por dónde quiere empezar don Javier? ¿Revista Semana? donde Jaime Lombana y Granados dándole las gracias a Revista Semana por el tema de la preclusión de Uribe qué boleta sí trabajo unido equipo unido es un trabajo mancomunado sí y eso que Vicky Davila juró la semana pasada que iba a ser tragar las palabras de Gustavo Uribe cuando este dijo que 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 semana es uribista ¿no? voy a hacer que Gustavo Uribe se trague sus palabras Semana no es uribista y tremenda portada que sacan ¿no? que se trague sus palabras y amanezca con el voto triunfo Uribe quienes quienes estuvieron en el grupo en Telegram ya se explicó que todavía no se puede considerar un triunfo que todavía falta mucho pero se creó en el imaginario que la fiscalía ya le garantizó impunidad y que Álvar Uribe ya salió libre de toda culpa y pues pues no pues no pues no ya que usted nombró a Gustavo Uribe me estoy riendo de una pelea que está teniendo nuestra izquierda es muy simpática y muy vergonzante vergonzante y peculiar estas criaturas por ahí Gustavo Uribe a veces también es muy patética demasiado mamer Gustavo Uribe le está peleando a María José Pizarro ahí en Twitter y también empezó a terciar un poco de gente ahí dentro de la Colombia Human como usted le dice la Colombia Human entonces ahí hay un boncha ahí que me puse a mirar y sí palomitas de maíz porque definitivamente todo esto el día de hoy era para comer palomitas de maíz y mirar todo lo que estaba pasando es que de verdad de verdad que pero no se me infle de mucho comer palomitas de maíz maíz pira como lo conozco yo ese es el problema cómo voy a hacer porque con todo esto voy a comer mucho el maíz me toca comer otra cosa se va a llenar el buche se va a llenar el buche burlémonos de Julito que Julito se puso a hablar que Colombia tiene el mejor plan de vacunación del mundo que no que no rajen de que no rajen de duque que no rajen del gobierno que está haciendo todo lo posible para la vacunación que gracias duque por las vacunas está en modo Felipe Zuleta en serio no bodas doña Yara de qué se quiere reír no yo no sé estoy escuchando de algo chistoso que haya visto no sé y qué pasó con la tía Martuchis que por ahí nombraban a Martuchis que hizo ahora la tía Martuchis ah pues que por ahí metió las de caminar porque no interpretó bien un auto bueno lo que pasa es que nadie es susceptible sí o sea nadie nadie es susceptible de equivocarse y resulta que el auto que había sacado bueno el pronunciamiento que sacó la JEP hablando sobre los más de 6 mil casos de los falsos positivos tuvieron un error en unas cifras pero no propiamente en los falsos positivos a lo cual y dentro de la justicia está establecido dentro del sistema de procedimientos que un tribunal un juzgado un despacho emite a un auto corrigiendo o aclarando de pronto un pronunciamiento anterior que puede haber tenido una mala transcripción una fe de rata lo que sea no pasa nada es normal entonces va a ir a el Martuchis y dice ah ya que como la JEP está diciendo que se equivocó entonces que pidan disculpas y que ya no saquen esas cifras de los más de 6 mil casos de los falsos positivos a lo cual la JEP le responde y dice mire nosotros no estamos hablando de las cifras de los falsos positivos la cual si es correcta lo que hacemos referencias a otras cifras que se dieron en ese mismo comunicado lo cual procedimos a aclarar entonces pues ahí la tía Martuchis la honorable vicepresidente la que habla y representa a todas las mujeres del país en la casa de Nariño pues la ha embarrado un poquito frente a este tema con la JEP hay otro tema que me quiero reír es del triunfalismo me quiero reír es del triunfalismo excesivo de los uribistas ya piensan que Uribe ya lo van a canonizar que Uribe es inocente que Uribe ya va a gozar de plena libertad que Uribe se dice que se lanza la presidencia y la gana lo que ellos no saben es que si ahorita cayó sobre la juez 28 penal del circuito de conocimiento en Bogotá la decisión que ella tome va a ser sustentada conforme a una audiencia en donde el fiscal va a exponer el por qué hace esa solicitud de preclusión y en donde la defensa de Uribe va a coayudar muy seguramente y de forma obvia esa petición de preclusión y en donde los abogados representantes de las víctimas Iván C.P.A. y compañía van a argumentar diciendo el por qué se tiene que acusar a Uribe y ya también va a entrar el Ministerio Público o sea el delegado de la Procuraduría el que ponga Margarita Cabello Blanco la que puso Duque ahí en ese cargo quien emitiera un concepto si está a favor o en contra de la solicitud de preclusión dicha audiencia se va a demorar esa solicitud se va a analizar conforme a la ley al derecho y lo que decida esta juez sea negando o aprobando dicha solicitud de preclusión será susceptible de los recursos de reposición como de apelación y llegará eventualmente a conocimiento frente al Tribunal Superior de Bogotá en donde serán tres magistrados tres jueces tres magistrados quienes conocerán esta decisión y miraran si ratifican o revocan lo que decida en primera instancia la juez 28 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá entonces ese triunfalismo tan excesivo y esa portada tan prematura de semana realmente es una pendejada pero es obvio que va destinado para cazar incautos porque más de uno no conoce el sistema de procedimiento penal colombiano más de uno no sabe cómo es eso del sistema penal acusatorio más de uno no sabe que este tipo de solicitudes se tiene que fallar mediante una audiencia ante un juez entonces que estén ya sacando mejor dicho diciendo que Uribe es el gran que es el fenómeno de la política y es que Uribe y es que de verdad que es que se ven ridículos que le ganó a la justicia Castro Chavista que no se que también me río me río de Iván Cepeda y me río porque está siendo está siendo muy mal asesorado la está embarrando con C grande digámoslo así la está cagando porque no es posible que Iván Cepeda venga a decir vamos a denunciar por prevaricato al fiscal Jaimes cuando ni siquiera se sabe cuáles son los argumentos y razones que va a exponer el fiscal Jaimes en audiencia para sustentar la solicitud de preclusión denúncielo sí pero después de la audiencia no antes eso no se hace no es estratégico la están barrando o sea deje que la justicia actúe si usted considera después de los argumentos del fiscal Jaimes que efectivamente procede denunciarlo por prevaricato hágalo pero antes no ese no es el mensaje se nota que este tema no lo están manejando con el enfoque jurídico como debería ser sino que obviamente lo están manejando con un enfoque políticamente o sea dentro de un enfoque político netamente político lo cual pues para mí pues se lo digo yo como abogado está mal porque la estrategia tiene que ser jurídica no política entonces baila 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 es una salida en falso se le anota la novatada en esto a Iván Cepeda y me preocupa mucho que los abogados que están asesorando a Iván Cepeda y que están manejando este caso pues permitan este tipo de declaraciones tiene que decir a Iván Cepeda Montalegre supuestamente gran abogado que es gran abogado por eso digo supuestamente bueno doña Diana Reuter de que se quiere reír no pues yo les quería compartir era un un trino que nos compartió nuestra amiga Lorena de México que es de los ochentas y noventas adiós a Pepe Le Pou dice columnista de New York Times pide cancelar a Speedy González y Pepe Le Pou los acusa de fomentar el racismo y la cultura de violación adiós infancia para nosotros definitivamente porque a mí me encantaba ver ese sorrillo intenso pues yo creo había un comentario que también nos compartían donde decía pues que muchos niños crecieron pues viendo esta caricatura muy graciosa ella y ninguno de ellos se convirtió en un acosador ni en un violador y pues que eran muy respetuosos con las mujeres y asimismo muchas mujeres crecimos viéndolos y no por eso aceptamos que un hombre venga y nos acose o nos nos fastidie de alguna forma y lo mismo pues quería compartir lo que hablábamos con Lorena o lo que nos comentaba Lorena en el grupo en Telegram que ella decía que Spide González era un ratón muy que lo representaban los mexicanos en su alegría en su simpatía en su berraquera en que siempre iba para adelante ¿no? entonces pues no sé si esté bien espero que no me caigan encima pero como que reírme de este tipo de cosas que están sucediendo porque ya se están o sea ya en un futuro prácticamente van a meter a la mitad de la población mundial en una hoguera y la van a quemar con justificación porque por todo nos estamos ofendiendo y hay justificación para ofenderse entonces esto es algo que me parece absurdo prácticamente nos están dejando sin infancia muchos o nos están metiendo en la cabeza que crecimos con ideas totalmente equivocadas y cosas que no no sé no me parece muy lógico realmente o sea hay una cosa que es una caricatura de la cual muchos nos reíamos y hay otra que son las realidades y hay que aprender a diferenciar unas de otras pero esta cantidad de personas bien pensantes otros que se hacen llamar activistas que para mí son personas que simplemente se aprovechan de un movimiento para ganar fama reconocimiento y plata se aprovechan de este tipo de cosas como entonces no sé es realmente ilógico ofenditos ofenditos en serio que ya por cualquier cosa se ofenden y tenemos la justificación perfecta para decir que estamos ofendidos y tú eres el malo entonces claro que hay que aprender a diferenciar cuando es una ofensa cuando realmente se está tentando contra los derechos de una persona cuando se está lastimando de verdad a una población o cuando ya se está entrando a un plano pues de la risa de la broma no sé es que es que no disocian la realidad estas personas yo no sé si lo hacen por ser el centro de atención yo no sé estas personas si quieren fama que todo el mundo hablen de ellos pero de verdad uno los ve y son realmente ridículos y que no saben para nada por ejemplo este columnista del New York Times porque dice semejante estupidez o sea es más a mí me parece que estos personajes cuando van a hablar precisamente sobre tema del acoso sexual el abuso sexual el racismo la xenofobia la porofobia y otros males ellos frivolizan ellos frivolizan y estamos volviendo es que es muy chistoso ¿no? o sea estas personas dicen ser progresistas que respetan la libertad de expresión que son abiertos que van a permitir diferentes expresiones que antes eran proscritas o perseguidas o censuradas que precisamente o sea dicen rechazar formas conservadoras y ellos están aplicando formas conservadoras hasta peores de las que suelen criticar estos personajes o sea estamos volviendo estamos teniendo un retroceso brutal donde antes decían hay que ver tal caricatura es satánica que eran lo que decían los grupos conservadores o sectas cristianas es que ver tal caricatura fomenta la vagancia o ver tal caricatura fomenta el desorden o ver tal caricatura fomenta o sea estamos en una ola bien chistosa de retroceso pero es que esta vez no son o parece que se estuvieran dando la mano los conservadores los godos con los progresistas se están dando la mano estos dos grupos censurando y cancelando lo que ellos consideran feo horrible que debe ser condenado al ostracismo oscurecerlo y todo y no entienden estos personajes ya sean los conservadores que en un pasado decían que escuchar música rock es satánico o escuchar metal es satánico hasta se equivocaban porque decían esto es música metálica y la música metálica es satánica cuando la música metálica es un grupo no es el género es el metal y no o sea no es de que esas creencias absurdas de si escucho música metal entonces me vuelvo drogadicto me vuelvo vago me vuelvo degenerado esos esos prejuicios estúpidos que habían antes y en vez como de avanzar estamos en pleno siglo XXI en el año 2021 que casualidad y decir estas estupideces de no es que tal caricatura fomenta el abuso sexual o el acoso sexual no nada Pepe Le Pou lo chistoso es que bueno francés entonces era todo galante todo enamorado bueno si es verdad es intenso y olía feo y olía feo porque es un zorrillo es que vale decir que él siempre confundía porque es que la trama de la caricatura en diferentes episodios era el mismo la misma trama una gata negra que por accidente se le pinta parte del cuerpo con algo blanco y entonces el zorrillo la confunde pensando que es una zorrilla y pues ahí empieza todo y al final pues él nunca triunfa o sea si es el que hay que mire que el acoso y todo no porque al final eso es lo gracioso del asunto o sea que hace maromas para conquistar a esta chica y a la gata que la confunde con una zorrilla y al final no es que le vaya tan bien porque uno de las caricaturas pues no lograba conquistar a la gata o zorrilla entonces estamos en una época ahora muy estúpida donde antes no jodían porque perfectamente todo el mundo sabía que esto es ficción hay que partir de eso por eso es que disocian la realidad disocian la ficción con la realidad entonces ay no veo eso y entonces ya me voy a volver satánico me voy a volver vago voy a matar gente o sea esta gente estúpida estos disque progres tienen que buscar un chivo expiatorio para decir que esta es la causa de los problemas cuando en realidad el problema del acoso de la violación sexual es algo más grave que se ha estudiado que hay con hechos y evidencias cuáles pueden ser los motivos las causales de que un hombre lleve haga que que se yo que un hombre sea un abusador un acosador o que o que lastima a una mujer estudios más serios argumentados y no esta estupidez de que hay yo considero que la sociedad es machista porque todo el mundo miraba a Pepe Le Pue y entonces Pepe Le Pue ha sido que todos los hombres son machistas entonces ahorita si veo Pepe Le Pue entonces me va a volver así todo estúpido me paro estoy hipnótico voy a acosar mujeres es que es que es algo realmente estúpido de estas personas y lo peor de esto es que estas estúpidas personas están teniendo eco o sea este señor no escribió en cualquier tribuna hágame el favor este estúpido escribió en el New York Times que lo lee todo el mundo no solamente en Gringolandia lo lee todo el mundo entonces es algo termino es algo super peligroso que estas personas recurran a esas fórmulas viejas del pasado pero desde desde un supuesto progresismo desde una supuesta libertad de expresión desde una supuesta izquierda porque muchos de estos personajes ahora se autoproclaman de izquierda a decir estas estupideces sin sustento alguno y es que exacto o sea volvemos a esas fórmulas conservadoras viejas estúpidas porque que es la cultura la cancelación son fórmulas conservadoras viejas para llevar a la hoguera lo que yo considero hereje diferente y hasta subversivo para decirlo de alguna manera son fórmulas lo mismo ay es que porque la gente es violenta a la culpa la tiene la televisión decían los conservadores a que porque los jóvenes son rebeldes eso es culpa del rock hay que prohibir el rock hay que prohibir la televisión a que porque los estudiantes en Estados Unidos iban y masacraban allá con armas y todos los compañeros allá en los colegios culpa de los videojuegos porque en un momento también los videojuegos fueron satanizados y ahora pues llegamos a estas fórmulas estúpidas buenistas de ay que porque hay acoso y violación sexual ay es que porque todo el mundo veía Pepe Lepo por favor es que realmente de verdad esto enoja esto enoja porque de verdad uno se pone a ver y hay que partir de un hecho es ficción es ficción y yo no veo digamos no hay correlación acá o sea yo no veo la correlación acá son las mismas fórmulas viejas estúpidas del pasado pero ahora desarrolladas por gente progre lo que dice quiero citar una frase que decía Caroleta Vázquez saludamos quien es nuestra guionista cabecera y ella lo ha dicho muchas veces le tiran cada vez más fuerte o sea lo políticamente correcto le tira cada vez más fuerte a lo que es la comedia al humor y al contenido audiovisual como si este fuera el responsable de educar y de formar a las personas o sea le están achacando una responsabilidad que no le compete a un contenido audiovisual o un contenido que es para entretener para uno sentarse acostarse a ver televisión y pasar una tarde lluviosa o lo que sea doña Diana no pues lo que estaba diciendo es como si se estuvieran turnando cada determinado tiempo cada 10 años el derecho a quien va a joder si o sea en una época fueron lo que decía Javi vienen y satanizan los Simpson porque dicen que son del diablo porque eso lo escuchaban muchísimo mientras estaba estudiando ahora vienen y satanizan otro grupo a determinadas caricaturas entonces ¿a qué estamos jugando? ¿a qué cada 20 años tú molestas por algo y en 20 años otros van a molestar por lo que no me parezca a mí y a la hora de la verdad como que se invisibilizan esos problemas que realmente sí están afectando a una sociedad en su totalidad pero pero bueno acá desafortunadamente la gente lo que gusta es ganar plata poder y popularidad y eso es lo que consiguen ese grupito de personas que escriben ¿no? así es tengo aquí unos comentarios don Dasky dice no he leído la nota pero quizás sea por el estereotipo un ratón pequeño de color marrón mi sombrero de mariachi y el zurrillo francés todo romántico e intenso con las mujeres como pintan a los franceses en algunas caricaturas don Carlos Hernández dice toca redactar toda la historia de nuevo don Carlos también nos colocaba aquí la otra situación de las marchas se les mata al parecer ya está enfrentando a manifestantes de las marchas de hoy del 8M y en los trinos que nos comparte don Carlos es de la cuenta de la Secretaría de Bogotá en donde están subiendo videos desde la cuenta oficial de la alcaldía en donde se ven grupos de mujeres con martillo en mano rompiendo transmilenios rompiendo locales grafiteando mejor dicho y ya lo que nos dice aquí don Carlos y lo que hemos visto el helicóptero dando vueltas que todavía sigue dando vueltas por ahí la situación se está poniendo cada vez más difícil y aquí María Andrea nos comparte un trino de Iván Duque en donde póngale cuidado a lo que le agradece publica Iván Duque hoy 8 de marzo a las 5 y 42 en su cuenta felicito felicito al presidente de Estados Unidos Joe Biden por brindar estatus de protección temporal a miles de nuestros hermanos venezolanos que se encuentran en su país huyendo del hambre y la desolación derivada de la dictadura de Nicolás Maduro la decisión del presidente de Estados Unidos se suma a la que nuestro gobierno tomó recientemente con estatuto temporal de protección juntos Estados Unidos y Colombia trabajaremos por política migratoria fraterna y humanitaria además de continuar los esfuerzos por el retorno de democracia a Venezuela ahí le cuento esto muchas gracias a María Andrea que nos comparte este trino doña Diana Reuter no sé si de pronto tenga ahí a la mano y nos pueda leer algo algo que nos dijo Lore que nos está escuchando desde desde México frente a lo que está pasando con Pepe Le Puy y con Spidey González es que ya compartimos la noticia en el grupo en Telegram y le preguntamos pues a Lore que ella que opinaba al respecto Spidey González bueno vamos a compartir lo que nos dijo nuestra amiga Lore este es un roccito chévere entonces Lore nos dice pues desde ayer he tenido pláticas con muchos amigos acerca de esto tanto de Pepe Le Puy y Spidey y pues yo creo o creemos que no en cierta forma los mexicanos somos así rápidos avispados alegres escandalosos y pues si nos distinguen por el uso del sombrero grande la vestimenta de ratón pues en muchos pueblos las usan en México el color de piel que nos identifica es la piel morena ahora quien no creció viendo estas caricaturas y entendemos que son solo eso caricaturas ahora ahora si lo ven de la forma que es un ratón con sombrero grande ropa de manta palicate al cuello descalzo café entre paréntesis moreno y así quieren ver al mexicano pues en la caricatura siempre se sale con la suya o sea ella admira o sea el ratón en sí es un berraco y es verdad yo en mi persona Speedy me enseña que pase que pese a las circunstancias de vivir lejos de su país es que nunca debemos de perder esa alegría y siempre darle para adelante pese a las circunstancias el ándale ándale arriba arriba yupi yupi nos caracteriza como gente alegre y que tenemos que darle palante nos dice nuestra amiga totalmente mexicana entonces pues no pues completamente de acuerdo completamente completamente de acuerdo además de que este columnista del New York Times decía que en respeto a los mexicanos hay que censurar a Speedy González o sea el tipo yo creo que ni quiera le preguntó al mexicano si se sentía ofendido por Speedy González o seguramente este columnista pensará que toda latinoamérica es México porque muchos estadounidenses piensan eso piensan que México va desde desde la frontera sur ahí en Texas en el paso por Mexicali hasta la Patagonia porque lamentablemente ellos piensan que todo esto es México y pues no entonces pues lamentable lamentable ese tipo de cosas recordábamos también lo que habíamos comentado en su momento aquí con Javier por ejemplo de cómo en Estados Unidos estaban criticando que la gente en Estados Unidos se disfrazara en Halloween en conmemoración del Día de los Muertos que no que eso es apropiación cultural entonces ahora están también con el tema de la apropiación cultural ay se cuantico chimba la apropiación cultural si es otro tema interesante para refutar para debatir bueno pues que estas personas no hablen que no tengan la vocería porque lo único que hacen es cometer estupidez y pues si quería fama y que todo el mundo hablara del personaje partiendo un falso progresismo pues lo logró el tipo lo logró por eso les dije no es cualquier tribuna es el New York Times que todo el mundo lo leyó y por eso se volvió noticia mundial lo que dijo este estúpido porque es que no se me ocurre llamarlo de otra manera es muy estúpido este señor y lastimosamente hay mucha gente que le copia y cree ay sí por eso es que hay todos son violadores porque todos vieron a Pepe Le Pú cuando eran niños entonces no o sea de verdad esto es abominable es que de verdad me da mucha risa me acordaba también sabes Diana y Andrés también aunque jodían que todo era satánico y que por eso no lo veían y todo Dragon Ball y Dragon Ball Z decían que Goku era hijo del diablo y que Piccolo era satanás y que Frisal significaba hijo de Belzebú y uno se pone a mirar y esas mismas fórmulas conservadoras alguien se equivocó sí por ejemplo en Twitter se equivocó que es Bulma y se puso a decir no es que hay una que se llama Bulba y hay una que se llama Chichi porque en realidad Milk en japonés se llama Chichi pero eso tiene una connotación diferente y aquí para hacer la traducción en Latinoamérica pues por supuesto para cuidarse en salud imagínese hace más de 20 años cuando se inventaron el Milk porque resulta que Dragon Ball los personajes vienen de cosas por ejemplo todos los Saiyajines son verduras son vegetales sí es vegetal sí Kakaroto Kakaroto es Carrot y el hermano Cooler que me dice sí el congelador y Cell y Carrot que es Kakarot Kakaroto eso por ejemplo con Inuyasha también el personaje en japonés se llama Kagome pero pues aquí en la traducción le cambiaron le quitaron la K y quedó Aome bueno quiero leer aquí unos comentarios que nos van dejando Lore en el grupo en Telegram dice ahora se le echa la culpa al internet siendo que la educación empieza en casa completamente de acuerdo Don Interceptor nos dice por el portal de la 80 están pasando helicópteros Don Carlos Hernández también comenta Transmilenio es un escenario donde se han presentado todo tipo de abusos a las mujeres no tomar medidas al respecto eso también es violencia así es de hecho incluso intentaron tomar medidas como el Transmilenio solo para mujeres pero eso realmente no funcionó es que por ahí la cuestión no es y Don Carlos también dice México tiene una historia donde las masculinidades se han construido de forma muy fuerte sobre eso ya existen algunos estudios y eso incluso se expresó en obras de arte colonial les tocaría sacar esas obras de los museos de hecho todo va a ser políticamente incorrecto y si no tiene el visto bueno del influencer del momento o del columnista del momento pues sencillamente para la hoguera ahí está creo que era una cosa de la UNESCO que les tocó cubrir una escultura o una pintura porque había desnudos algo así que supuestamente eso era sexualizar y cosificar y no sé qué más cosas o sea de verdad es lo es el mismo contenido con envase diferente ahora los progres los que pelearon antes o bueno dice que pelearon antes precisamente porque hubiera libertad de expresión y todo están recorriendo las mismas fórmulas conservadoras y de atacar y censurar lo que ellos consideren impuro blasfemo y demás en fin don Javier doña Diana pasemos a la sección para seguir hablando claro que sí poder contar con más gente don Carlos está invitado si nos quiere acompañar y le paso también a doña Carolina que yo sé que ella tiene mucho y yo sí les digo cancéleme esta don Javier pasemos a la sección que más le gusta a usted y es la que se llama en pos la verdad hablamos de fútbol y otros deportes así es hablemos de fútbol y otros deportes porque si está sonando la canción de Maradona que es esta es porque estamos en la sección que más le gusta a don Javier que se llama hablemos de fútbol y otros deportes y bueno doña Diana Reuter que partidos de fútbol salió este fin de semana reporte de fechas a quien le hizo fuerza que goles celebró que derrotas la entristeció bueno por ahí Falcao hizo gol ¿no? vamos a ver que usted me pasó el gol de Falcao ya se ha entendido doña Diana yo sé que doña Diana quiere hablar es de ping pong y de parques de ajedrez de solitario que a mí te gusta hacer el raskinbol el raskinbol bueno Javier siendo las 6 y 36 cuéntenos rápidamente en materia deportiva que ha pasado a ver en deportes empecemos hoy hubo Everton manía pero no jugó Hammers no jugó Mina es más ni siquiera de suplentes porque estuvieron están lesionados están golpeados perdió 2-0 con Chelsea bueno Chelsea 2-0 el primero fue autogol del Everton el autogol de Godfrey y el segundo gol fue de Jorginho de penalti entonces la Everton manía no pudo hacer nada contra el Chelsea de Tuchel que el Chelsea de Tuchel pues llevó Tuchel y ya el Chelsea ha levantado y está ahí peleando pues los primeros cuatro puestos a propósito de la Premier bueno Leeds de Bielsa perdió 2-0 con el Guedes Hanunayet y ayer hubo clásicos ayer hubo clásicos pero bueno vamos con Inglaterra ayer hubo el clásico de los Manchester el Manchester United para una seguidilla de triunfos como más de 20 partidos que Ivano Guardiola ganados ni siquiera empatados ganados lo frenó con un 2-0 igual el City sigue siendo líder por lejos y el segundo es el Manchester United como por 11 10 puntos aproximadamente es el que el Manchester City sigue siendo líder de Inglaterra Liverpool sigue de capa caída le ganó el Fulham que es uno de los últimos 1-0 y el Tottenham de Mourinho el equipo de David Solsánchez le ganó 4-1 al Crystal Palace en Italia pues el Napoli le ganó 3-1 al Boloña donde tapa Ospina el Milan que sigue peleando la punta le ganó 2-0 al Verona Juventus jugaba jugó el sábado creo que ganó volvió cuadrado que después de lesión después del COVID también le ganó 3-1 al Aladio lindo partido y hoy jugó el Inter contra el Atalanta jugó Dubán Zapata y el Dubán Zapata salió como lesionado entró Muriel pero no pudieron hacer mucho porque el Inter sigue de líder porque ganó 1-0 contra el Atalanta eso en Liga Italiana en Liga Española también hubo clásico el Atlético de Madrid contra el Real Madrid partido que quedó 1-1 empezó ganando con gol de Luis Ares después empató Benzema ya casi terminándose el partido una polémica por una mano que no piquitaron a favor del Real Madrid entonces pues bueno eso fue lo que pasó y el Barcelona le ganó a los Asuna entonces el Barcelona sin querer queriendo ya va eleva como que le está pasando la crisis vamos a ver si es verdad eso que le pasó la crisis este miércoles cuando juegue contra el PSG por Champions que tienen que remontar un 4-1 va el partido entonces tienen que hacer 3 goles y tienen que hacer como 3 goles para pasar a la siguiente fase de Champions en Italia y en Liga Colombiana pues en América le ganó el Pereira por fin ganó el América bueno segundo triunfo en América el Boyacachico sorprendió le ganó Alto Lima Aguares le ganó 3-2 a Patriotas Aguares está haciendo como buena campaña este semestre el Cali sigue el líder y eso que está empate eterno hoy Santa Fe juega contra Pasto entonces toca ver cómo le va el Santa Fe Millonarios juega mañana contra Alianza Petrola entonces para ver cómo le va el Medellín empató con Equidad el Nacional creo que también empató con Río Negro Águiles el Junior también flojo empató con Bucaramanga o sea casi todos empates ahí Millonarios puede ser uno de los beneficiados ahí si gana si gana mañana para el tema del puntaje y la tabla y el que está grave en Liga Colombiana es Alianza Petrolera va de últimas está muy malo el equipo de Barranca todo el mundo le gana al equipo de Barranca o a ver si Millonarios le gana porque Millonarios es bueno en revivir muertos eso en en temas de fútbol a propósito del Barcelona hubo elecciones en el Barcelona y ganó Joan Laporta así que Joan Laporta vuelve a ser presidente del Barcelona y su primera promesa como nuevo presidente del Barcelona es que el chiquitito no se va que va a hacer todo lo posible para que el chiquitito no se vaya a París no se vaya al Manchester pero al Manchester City entonces vamos a ver cómo le va al chiquitito al chiquitito resulta que ya se está reactivando el tema del ciclismo se está corriendo la París Niza va liderando un tal si está la general va liderando un tal Matthews australiano segundo Pedersen y tercero Sam Bennett el irlandés es carrera que está corriendo Nairo Quintana y como de fogueo para el Tour de Francia y hubo una carrera es una carrera ahí un solo día el Stadebranche es que me disculpan la pronunciación es carrera francesa donde Egan Bernal quedó de tercera si no estoy mal entonces que por primera vez Colombia hacía podio en esa carrera que es más para clasicómanos y Egan Bernal pues Egan Bernal iba de Gregario para ayudar a uno del INEOS que es clásico que es adecuado para estas carreras pero a la final Egan Bernal tomó el liderato del INEOS y terminó de terceras entonces bien por el podio a Egan de ese partido ayer hubo fue el evento este de las estrellas de la NBA que estuvo chévere el tema de los retos y el partido entre las estrellas de la NBA eso le cuento don Andrés bueno y doña Diana que nos va a contar en materia deportiva porque son así a ver la escuchamos no mentira estamos molestando estamos molestando bueno doña Diana Reuter de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado por haber estado aquí con nosotros en este día especial acá en el podcast de Pues La Verdad y en qué redes sociales la pueden encontrar bueno pues muchísimas gracias por la invitación siempre es un gusto compartir acá con ustedes un ratito y con las personas que nos oyen y que nos dejan sus comentarios en mi twitter es arroba 86 yayana ahí me pueden encontrar ya bueno muchísimas gracias a doña Diana que me le sigue yendo muy bien ya sabe que doña Diana nos está acompañando cada vez que hay unos temas importantes en materia económica y demás en donde ella no siempre nos va a ilustrar como nuestra asesora en temas económicos del podcast de Pues la verdad don Javier el que no puede abrir su cuenta en twitter spaces muchas gracias por haber estado acá ya saben que don Javier es el famoso arroba contra guberria que a pesar de tener más de 50 mil seguidores no ha podido conseguir un espacio en twitter spaces don Javier gracias por haber estado en este podcast del día de hoy a doña Diana muchísimas gracias por acompañarnos y que sean más podcast en este 2021 don Andrés muchas gracias y venga dos cosas rápido que se me olvidó decir en materia internacional primero Lula exoneraba de todos los cargos del loafer que le hicieron que lograron su inhabilitación y su detención para que ganara Bolsonaro y esto es un plus para que Lula llegue fuerte para las elecciones del año entrante en el 2022 entonces Lula le va a ganar a Bolsonaro eso espero eso aspiro y hay estallido social en Paraguay le están protestando al señor Abdo Benítez que llegue Paraguay con mano firme Abdo es el uribista paragua no pero que llegue al Paraguay la mano firme que es la de Chilaber si si Chilaber es más facho aún si estos que gobiernan son fachos Chilaber es más facho aún y hay protestas en la frente a la casa del presidente Abdo mejor dicho y Abdo fue uno de los presidentes latinoamericanos que fueron a acompañar a Iván Duque y a Juan Guaidó en ese concierto de porquería en Cúcuta mucha represión allá en Paraguay entonces a los paraguayos fuerza que ya ahora les llegó el momento de Paraguay protestar y hacer valer sus derechos en contra de un gobierno de extrema derecha y eso que Chilaber es más extrema que extrema derecha aún entonces le tocó a Paraguay ahora el estallido social listo don Javier aquí don Carlos Hernández dice si hacen programa sobre las marchas avisan yo quiero participar entonces claro que sí don Carlos y ya sabe don Javier que aquí don Carlos está listo dispuesto para hablar sobre el tema de las marchas el twitter institucional es arroba poslaverdad el twitter mío es arroba javp008 ya saben que estamos en todas las plataformas nos pueden encontrar nos pueden buscar y estén pendientes de las transmisiones que hagamos en twitter spaces y en el chat de voz de nuestro grupo en telegram todos somos poslaverdad y pendientes del twitter spaces también y mañana nuevo episodio podcast de poslaverdad chao chao hemos llegado hasta el final de este episodio podcast gracias por habernos acompañado postlaverdad y y y y Gracias.